Música Siempre que te pregunto que cuando voy yo te Siempre me respondes quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperado Y tú contestando quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que no estuvieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperado Y tú contestando quizás, quizás, quizás Música Y así pasan los días y yo desesperado Y tú contestando quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que no estuvieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperado Y tú contestando, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperado Y así pasan los días y yo desesperado ¡Gracias!